Hoy vamos a hacer un vídeo que te va a encantar. Miren, ya florecieron los jacintos y huelen tan ricos que yo me siento que estoy en primavera. Miren lo que vamos a hacer. Yo me había ido a la tienda de segunda mano y había comprado este macetero. Hay quien lo utiliza para poner las cucharadas, los lápices en la cocina y sobre todo me gusta para cambiar el estilo. Entonces vamos a usar este pequeño conejito que lo vamos a poner en la decoración. Y acá tengo mis estaciones con ruedas. Miren eso como han crecido. Pueden pasar a ver el vídeo. Entonces vamos a utilizar esas estaciones y estas bellas flores. Miren esto. Vamos a ponerlos acá. Acá también tengo unos tulipanes. Miren qué lindos. Ya van a florecer. Y la diferencia entre un bulbo y otro es que este es bulbo rosado y este es blanco. Jacinto y tulipán. Algo nuevo que aprendieron en el día de hoy. Vamos a poner estos tulipanes acá y vamos a usar la leca. Esto va a ser lo que le vamos a poner acá como base para mantener la humedad. Si usted no tiene leca puede utilizar unas macetitas de barro o lo que tenga de plástico y ahí le vamos a poner el agua. Miren como ha ido quedando. Y la parte más bonita va a ser esta donde vamos a utilizar los jacintos. Vamos a poner aquí los tulipanes. Vamos a ponerlos por orden de tamaño con las raíces y después le vamos a poner el agua. Uno, dos, y le damos vueltas y las raíces muy suavemente van a quedarse ahí. Este está muy grande. Prefiero tomar este otro. Vamos a ponerlo acá. Le damos vueltas para que las raíces se enrosquen. Tenemos tres. Vamos a poner este cuarto. Cuatro. Este vamos a ponerlo aquí. ¡Bonito! Miren como va quedando. Me fascina. Dos más. Este grandote. Vamos a ver si lo podemos. Vamos a sacar. Se ponen súper duros. Miren qué clase de raizota. Tiene qué cosa más hermosa. Y lo único que necesita es tener luz. ¿Ok? Vamos a ponerle sus raíces sin que se nos rompan. Lo pongo súper suave acá. Ese te lo grande. Y vamos a poner otro de los pequeños para ponerlo acá. Me gusta que se vean de diferentes tamaños. Y ahora le vamos a poner el agua. Primero vamos a poner estos tulipanes acá para que nos sigan regalando hermosas flores. Acá tenemos el agua. Acá tenemos el agua. Miren. Le vamos a poner acá el agua. Como es una base de madera. No va a pasar nada. El agua no se va a ir. Y las lecas se van a encargar de hidratar a nuestros bulbos. Si quieren que se vean más, lo pueden poner más arriba. Si quieren que se vean menos, pues va a ser como ustedes quieran. Yo no le quise poner acá nada por arriba. Pero si ustedes quieren, le pueden poner mosh, le pueden poner las mismas lecas para que se vean más bonitos. Todo va a depender de cómo ustedes quieran utilizar el arreglo. Así van a estar muchos días y el olor es increíble. Lo rico que huelan estas flores. Miren qué lindas las lecas. Qué bonitas se ven y van a ayudar, además de la decoración, a que se mantengan súper frescos. Qué cosa más bonita. Vamos a ponerlo acá. Si tienen una vacía también que los puedan poner, también sería ideal. Después puedo poner con una pinzita y ponerle las raícitas hacia adentro. Vamos a ver si hay algunas lecas que son más pequeñas que le podemos poner aquí. Él está muy grande, pero realmente a mí me gusta que se mantenga el equilibrio entre uno y otro. Y así va a quedar en el centro de mesa. Le vamos a poner agua todas las, cada dos días. Y con el conejito para esperar la primavera. Después le voy a poner foto. Huelen tan rico. Si usted no los tiene, cómpréselo porque se los recomiendo. Son unas flores que duran muchísimo. Duran hasta 15 días y se ven hermosas. Y aquí está Dayami con un video más para ti. Hoy en día, un poquito más male. No puedo botar.